Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Tantito y peligro, detengo a la muerte Yo lo siento inmenso en el tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso completo en la operación Y de vez en cuando dentro de la noche A la vida es petada, me quiero disfrutarla Como más me gusta y se empegue la mala Porque la torcida no tiene respeto Se lleva de todo a la pareja Quiero estar contento Mientras que en el día de vestir de negro A toda mi familia Yo espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero tus lágrimas Que de la piel quiero música demanda El cien me lo queda y una debucará Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la operación Y de vez en cuando dentro de la noche Que la vida es petada, me quiero disfrutarla Como más me gusta y se empegue la mala Porque la torcida no tiene respeto Se lleva de todo a la pareja Quiero estar contento Mientras que en el día de vestir de negro A toda mi familia Yo espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero tus lágrimas Que de la piel quiero música demanda El cien me lo queda y una debucará Por si hay otra vida Seguir la parranda